Música 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 6 6 8 8 9 10 11 14 15 16 15 16 17 18 Wey, wey de mién de siye, en rey de si esco chíne Oh, me siye Ya lo ya se tu meo tron, pero lo ya se a mi Ya se ya se a mi meo tron, ya se a choc de acá Tú ya tienes en la, que va de ti tron Te o te quero ir Si, wey de mién de siye, en rey de si esco chíne Oh, wey de mién de siye, en rey de si esco chíne Oh, me siye Ya lo ya se tu meo tron, pero lo ya se a mi Ya se ya se a mi meo tron, ya se a choc de acá Tú ya tienes en la, que va de ti tron Te o te quiero ir Te o te quiero ir